Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, dieron a conocer que se levantaron sus recomendaciones de no viajar a unos 90 destinos internacionales por la pandemia del COVID-19. Cabe recordar que la semana pasada, los CDC informaron que estaban revisando sus recomendaciones de viaje y anunciaron que reservarían las advertencias sanitarias de nivel 4 para circunstancias especiales como una trayectoria de casos en rápida escalada o recuentos de casos extremadamente altos. Los países y otras regiones que se han bajado al nivel 3 alto, que sigue desaconsejando viajar a los estadounidenses no vacunados, son México, Reino Unido, Francia, Israel, Turquía, Australia, Grecia, Hong Kong, Italia, Japón, Corea del Sur, España y Rusia. Además, también se están reduciendo los niveles para Chile, Uruguay, Suiza, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Centroafricana, República Checa, Jordania, Líbano, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Polonia, Somalia y Viedma. Cabe resaltar que los CDC en la actualidad no incluyen a ninguna nación en el nivel 4. Finalmente destaca que la semana pasada el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que también estaba reduciendo drásticamente las advertencias de no viajar a destinos internacionales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.